Como un zagal con ojos de luna que ve volar un pájaro azul Como la luz que mece su cuna, mayas de ser de lindo tul Tul que se va en nube de armiño dejando ver la estrella volar Haz de mirar con ojos de niño llenos de sol, de viento y mar Mal verde mar que llene tus ojos que sepa hablar de luna y de amor Que actúa a ti con verdes manojos de agua de luz, de lirio en flor Flor de la flor que canta el poeta para soñar un mundo mejor De la canción, de un día de fiesta, tú has de ser mi Luis Señor Tú eres amor, amor solo, mi niño eres tú, ave soy yo Soy para ti un ave de paso, pájaro azul que quiere volar Es de sembrar en ese alumnazo, la luz y el sol de tu mirar Soy un mirar cargado de estrellas, luz en los versos de un madrigal Tierra de amor, tierra de amor, no tiene fronteras para los ojos de un sagal Como un sagal con ojos de luna que ve volar la nube de tul Haz de encontrar en mi la fortuna, yo no soy más que tu ave azul Tú eres amor, amor solo, ave eres tú, mi niño soy yo Ave eres tú, sagal, sagal, ave eres tú Mi niño soy yo